En labores de patrullaje en la zona urbana del municipio El Charco, fueron capturados cinco hombres, entre ellos alias El Lulo, quien está plenamente identificado como integrante del RAT Guerreros del Sindagua del ELN. Según información del comandante del Distrito 6 del Charco, Capitán Rubén Darío Leighton, la captura se logra en flagrancia por el delito al porte ilegal de armas de fuego, tres pistolas 9 milímetros y dos revólveres calibre 38 largo, informado para el canal Nariño Televisión Viviana Yepes.